Dos armas de fuego incautadas y dos sujetos capturados fue el saldo de un robo a mano armada que se registró en una estación de servicio de Ayupar ubicada en la calle 21 cerca del mercado público de esta ciudad. La acción criminal que quedó grabada en las cámaras de seguridad se observa como los asaltantes que se desplazaban en motocicletas llegan al lugar e interceptan el vehículo del administrador del lugar y le arrebatan un maletín con una gruesa suma de dinero estimada en 80 millones de pesos producto del recaudo del negocio. La víctima arrolló a dos de los sujetos que participaron en el hecho y la comunidad intentó lincharlos. También intentaron incinerar la motocicleta, pero las autoridades policiales se hicieron presencia en el lugar y controlaron la situación. En el sitio incautaron las armas de fuego que los maleantes usaron para cometer el ilícito.